¿Cuál es el papel que tiene la Academia frente a la competitividad, productividad y el conocimiento en Colombia? Para dar respuesta a este interrogante, la Universidad del Magdalena desarrolló una nueva sesión de la Cátedra de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Siempre ha sido un orgullo participar en la Cátedra con la Universidad del Magdalena. Todos lo sabemos que ha sido una experiencia exitosa y el apoyo que hemos recibido de la Universidad es impresionante. Además, es uno de nuestros miembros institucionales. Con las reflexiones del economista Hernán Jaramillo Salazar, miembro honorario de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, se dio una mirada sobre la aplicación de la ciencia y la necesidad de inversiones en innovación para la resolución de problemas como la informalidad, la desigualdad y la escasa productividad. Esta conferencia enmarca un tema fundamental y es como es a través de la ciencia que se pueden aplicar los conocimientos y se prepara en el largo plazo el conocimiento para resolver problemas de la sociedad. La inmediatez entre la producción de conocimiento y la aplicación no es correcta, no es seria. El país tiene que tener una acumulación de conocimiento para poder responder a sus grandes dilemas. En esta segunda sesión del año de la cátedra estuvo presente el doctor Jorge Lías Caro, vicerector de investigación de la Universidad del Magdalena, la ingeniera magíster Marjuris Charris Polo, directora de transferencia de conocimiento y propiedad intelectual y el doctor Enrique Forero González, presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. La verdad que estamos muy complacidos de que este ciclo de conferencias se dé y que está ligado a todas esas incertidumbres y aspectos de problemáticas sociales, políticas, económicas.